Hey skaters, hoy aquí tenemos una exclusiva, el nuevo Mipo, el V4, llamado también Shuffle. Vídeo dentro. Como vamos a ver, no es una tabla que albergue muchísimas novedades, pero como siempre es Mipo y todo el mundo que empieza, una de las primeras marcas que mira es Mipo. Y una de las tablas más compradas por gente que se está introduciendo al mundo del skate es la Mipo V3 con la batería pequeña, en este caso con 4 amperios. Una de las primeras novedades que nos podemos dar cuenta solo observando este skate es la tabla. Mide 91 centímetros, pero lo nuevo es que tiene flers y tiene un cóncavo. ¿Qué mejora esto respecto al anterior? La V3 tenía un deck muy liso, con lo cual a veces cuando te movías por encima o cuando te encontrabas en superficies rugosas y se te movían ligeramente los pies, perdías la posición. En los flers van muy bien para encontrar la posición con el pie sin tener que usar la vista y el cóncavo nos va a permitir girar más y tener una vivencia, una experiencia mucho más parecida a un longboard. Así que en este sentido el upgrade es bueno. El deck es mucho más rígido, es mucho más stiff como dicen en inglés y no permite tanta flexión. Eso que va a hacer que tengamos más control a la hora de girar y de controlar el skate, pero vamos a notar mucho más las irregularidades del terreno y se nos van a cansar más los pies y las piernas. En este caso, con el range que tiene y la potencia que tiene, dudo que nos cansemos mucho, pero hay que tenerlo en cuenta a nivel de comodidad. Los ejes, como vemos, siguen siendo los shredder, los ejes que ya estrenaron con el V3. En este caso, el upgrade ha sido que ahora ponen bushings de mayor calidad que son de dureza media, 94A, que nos permitirá optar por un carving agresivo o por una dureza suficiente como para ir muy recto, pero muy estable. Por lo que hace, las ruedas siguen siendo de 90mm, lo cual no ha cambiado, no ha habido evolución a los 100mm que sí han usado con otras tablas como el AWD, lo cual va a hacer que los sleeves nos duren menos, pero nos va a dar una sensación más auténtica de skate, aparte de que nos va a mejorar la autonomía general del skate. En este caso, la área de contacto son 62mm y la dureza 78A. Por lo que hace, los motores son de 620W cada uno, que ya es más potencia que la que tenía el V3. Siguen siendo de 42V máximo y 36V nominal y, según especifica Mipo, puede llegar a 46km hora. En mi caso, al máximo que llegué son 37km hora, aunque en mi caso son 92kg de peso, pero podéis ir a la review de Dennis para saber cuál ha sido su máxima velocidad. Él pesa menos que yo, con lo cual seguramente podrá acercarse más a ese supuesto máximo de velocidad. El ESC, el Electronic Speed Controller, en este caso sigue siendo Lingyi, pero esta vez han hecho la primera versión del FOC. Es una tendencia que se está llevando mucho en todas las marcas, irse ya al FOC, antes se utilizaban otros sistemas, pero parece que el más fiable es el FOC. También es notable la diferencia en aceleración y frenado, sobre todo en la suavidad, que han integrado en este ESC. Hay que decir que Mipo y Lingyi en general, eran famosos por su agresividad a la hora de acelerar y frenar, lo cual a mí personalmente me gustaba, pero para la gente que se iniciaba era brusco y mucha gente prefería el Hobbywing. En este caso han hecho un trabajo muy bueno, que incluye este mando, que es la nueva versión, ya lleva un añito en el mercado, y personalmente me gusta bastante. Recuerda bastante al del Boosted Board y lleva todo tipo de información. Lo bueno que tiene este mando es que es mucho más sensible también a la hora de acelerar y frenar. Y si dejamos clavado en un punto la rueda, nos va a mantener esa velocidad de forma fidedigna. En otras versiones tenías que volver a acelerar para coger impulso y dejar el gatillo, porque manteniendo a mitad de rango no acababa de funcionar del todo. En este caso las mejoras son muy, muy, muy notables. Por lo que hace la batería es de 4 amperios, 144 vatios hora, con una estructura de 10S 2P, con celdas 18-650. MIPO ha mejorado la calidad de las celdas, pero también nos vamos a encontrar que con esta batería, al tener 4 amperios solo y la estructura en la que está situada de 2P, va a hacer que conforme vayamos haciendo ese rango de 18 kilómetros, yo hice 15 en este caso, vayamos notando una bajada en velocidad, aceleración, lo cual es relativamente normal por el rango de precio en el que se sitúa esta tabla, que aunque no está confirmado, ya os puedo asegurar que será entre 320-350 euros como ha sido siempre el precio de la V3, excepto en momentos de promoción o con códigos que a lo mejor puede llegar hasta los 300 euros. Una cosa que resulta evidente es la evolución a nivel estético. MIPO ha mejorado mucho las carcasas tanto del ESC como de la batería, también ha cambiado el tipo de cargador, ya no funciona con el cargador estándar, ahora funciona con uno con tres polos, lo cual nos va a permitir cargas de hasta 8 amperios, lo cual es interesante porque en 30 minutos tendríamos la tabla cargada al 100%, y un botón de encendido que además nos permite ver la carga de la batería con LEDs, aparte de esta gama cromática entre negro y rojo que han ido tiñendo en toda la tabla y que va a permitir a que mucha gente que está empezando, que también les gusta tener cosas bonitas, pues tener una tabla visualmente atractiva. Hay que decir que MIPO seguramente también sacará una versión long range con una batería de 7,6 amperios como ya hizo con la V3, lo cual es genial, aunque también os digo, las top ventas acostumbran a ser las de 4 amperios, por lo que os he dicho. Esta tabla es para iniciarse, si tú ya sabes también la vas a poder aprovechar al máximo, si ya sabes te recomiendo la de long range con más batería, porque si no esta se te va a quedar muy corta, esta está hecha para hacer commuting, para ir de casa al curro y del curro a casa, o para ir a ver amigos, pero no para hacer rides muy largos. Y seguramente esta tabla será un éxito igual que lo fue la V3, porque por su precio y la calidad de sus componentes está muy bien equilibrada y la gente que está empezando, que aún no sabe si quiere entrar en esto del skate a fondo, encuentran en este tipo de tablas su punto dulce en cuanto a prestaciones y dinero. Y bueno, hasta aquí la review de la MIPO V4, llamada Shuffle también. Espero que os haya gustado la review. Si os gusta el contenido, por favor dadle like, suscribiros con la campanita y si tienes cualquier duda, escribidlo abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si quieres entrar en el sorteo de una MIPO V4, clica en el link de la descripción. Suscríbete a mi canal y comenta para qué vas a usar la MIPO V4. Si además me dices quién es el fundador de MIPO, puntos extra para ti. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!